Hay algo que los distingue de otro barrio. El barrio crece mucho. Mira cómo se ve, mira cómo se ve. La gente es distinta a otra manera de que te trata en el centro. Gente buena prácticamente, son gente buena. Es como una especie de ciudad. Bienvenidos a Villaluján. Bienvenido a Villaluján. Bienvenido a Villaluján. Bienvenido a Villaluján. Bienvenido a Villaluján. Sí, cuando guste, ya sabes. Mi nombre es Guillermo Lazarte y estoy acá en esta despensa, la esquina, más o menos ya hace 14 años. En ese momento todavía no estaba pavimentada la calle San Juan. Y muchas calles de este barrio de Villaluján. Al ser de tierra, bueno, estamos más unidos. Podemos salir a la vereda, tomarnos más, te compartir con todos los vecinos, las navidades, los años. Faltable, salir a la calle, jugar, la pilladita, la escondida, todo eso. Faltable, nos podés jugar tranquilamente y libremente. Entre comillas un poco tranqui, pero hay algunos defectos que tiene que hay que tratar de buscar reuniones con los vecinos. Por sobre todas cosas la cuestión de seguridad y la falta de agua. Y sobre todo nos cuidamos entre nosotros por ahí cuando nos sale a la noche. Porque hay también robos como en todos los lugares de la ciudad, digamos. No es un lugar que está exento, digamos. Tuvimos momentos muy tensos y los mismos vecinos nos ayudaron. Y creo que eso es lo que nos caracteriza acá en Villaluján. El barrio de Villaluján es más particular. Será porque tiene su centro cívico, su colegio. La comisaría. Una escuela y hay muchas cosas. Su plaza, el registro civil que está también frente a la plaza. Puede venir cualquier persona, vistano. Es lindo todo por acá. Hace exactamente dos años, creo que va a cumplir ahora, que la plaza se renovó. Y creo que hizo un cambio bastante bueno. Yo vengo a la mañana temprano y hay gente toda la mañana. Movidito, sí, movidito acá en la Quiñata. Normalmente son más gente grande que chico. ¿A qué número? Y mira, ahora están jugando a los locos, al 22. Los viernes que estaban en la feria había mucha gente. Veía mucha gente de otros lados, digamos. Que no eran los barrios. Pero, bueno. La gente, los vecinos, pedidos de que lo saben, que lo saben. Y yo no. Yo venía al colegio de acá, al colegio Nuestra Señora de Luján. Y era infaltable, digamos, dar una vuelta a la feria y recién entró al colegio. Es muy tradicional en todo. Es muy tradicional en el sentido religioso también. Por el tema que acá se festeja la Virgen de Luján. A ver, que el mes y todas las cosas eran unas fiestas grandísimas. Mi nombre es Miguel Sosa. Incluso se llama Club Athletic Instituto Este. Además de básquet, tenemos danza árabe, patín, taekwondo, propiedad social. Hay una biblioteca, hace la clase de apoyo. Viene gente del barrio, viene gente que no es del barrio también. O sea, las actividades son prácticamente sociales. La gente buena, bien, todo laburante. Hay doctor, negocio, trabajo en talleres y así es solamente. Y yo, talleres de 5 años, 15, 20 años. Empezó mi pasión por las dos ruedas ya por el año 94, 95, con 12 años. Empezaron los sueños y, por qué no, intentar luchar de conseguir una plaza olímpica. Todo no fue fácil, obviamente. Fui muy apoyada por mis padres que trabajaron muy fuertemente. Y estoy muy enfocada acá en este barrio que, bueno, soy orgullosa, humilde en ese sentido. Y, bueno, sigo apuntando con el negocio acá también. Inculcar lo que me hicieron mis padres. Humilde y trabajar muy duro para obtener los resultados a la corta, mediada o largo plazo. Gracias. 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 Gracias.